Que esta comunidad le llevara alimentos a sus familiares que están muriendo de hambre. El gobierno del expresidente Iván Duque le incumplió a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Así lo reveló la Contraloría General de la República en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad. En el plan de desarrollo que finalizó el 31 de diciembre del 2022 y que contenía un capítulo especial para los afros y un presupuesto indicativo de 19 billones de pesos, solamente alcanzó a ejecutarse el 5%. El ente de control señaló que el gobierno de Duque se había comprometido a reglamentar la totalidad de la Ley 70 de 1993, sin embargo, quedaron capítulos inconclusos. Quiere decir que las brechas de desigualdad de los afrocolombianos se mantienen intactas desde la vigilancia y el control fiscal, así lo advertimos. Uso de la tierra, protección de los recursos naturales y del ambiente, recursos mineros y fomento del desarrollo económico eran los compromisos que según la Contraloría no fueron ejecutados en el plan de desarrollo. ¿Cómo lograr nosotros traducir el empoderamiento de este importante sector frente a lo que tiene que ser el diseño de una política pública de Estado, más allá de una política de gobierno? ¿Cómo establecer las prioridades que efectivamente dentro de un plan de desarrollo, dentro de los planes regionales, dentro de la focalización que se tiene que dar, deben mirarse de manera específica la diferencia y la prevalencia? El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, apuntó que es urgente que las comunidades étnicas tengan un papel protagónico para no permitir que se repitan estos incumplimientos.